¡Suscríbete! 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 Exactamente, todo, mira, te platico un poquito si quieres, tenemos la figura básica, básica, que incluye también una figurita chiquita, o sea, ni tan básica, básica, porque trae varias cosas, ya, está padrísima. Exactamente, trae unos personajes, unos amiguitos ahí, con los que pueden jugar, y bueno, ese es el, digamos, cómo empieza la línea, ¿no? O sea, fíjate, ya de entrada dices, es la línea básica y está súper completa, digo, este tipo de packs están muy padres, y bueno, tenemos el siguiente nivel del pack. Exactamente, este siguiente nivel es, incluye un anillo que tiene una luz especial, en donde descubres patrones especiales y diferentes en la, en el cuerpo de los personajes, ¿no? Aquí también incluye diferentes personajes. O sea, este anillo me sirve para ver de manera como, como mágica, algunas cosas que tienen por escondidas los personajes, y que están bastante, bastante padres. Déjame decirte que además, el diseño de los personajes, bueno, insisto, si ustedes no conocen Animal Jam, y no han visto la, el juego, pues están muy locos, están muy padres, muy coloridos, y, y se representan y se ejemplifican de manera espectacular en estos sets. Este set está padrísimo. Exacto, salen de lo cotidiano, tienen formas diferentes, y también tenemos un set básico, para que, con el que puedes jugar con todas tus figuras, en donde replicas estas casas que tú puedes hacer en el juego, y cómo puedes ir adornando tu casa. También un punto importante es que toda la línea trae regalos especiales para usar en el juego. Eso está padre. Se conecta con el juego de alguna forma. Wow, eso está increíble, porque además le estás dando un plus a tu juego, si tú ya tienes, bueno, tu castillo, o tienes tu casita, o tienes tu, tu lugar ya construido dentro del juego, pues puedes darle cosas todavía más especiales, y obviamente hay una línea que no puede faltar, que es la línea de Plush Toys, y estos peluches que están espectacularmente bien hechos. Exactamente, los peluches que también es, incluye a los personajes principales de la línea, y tenemos a un peluche más pequeño, y el peluche más grande, que viene en un empaque como este. Pues la verdad están muy lindos, están los colores, a mí me encantan, Animal Jam es una locura, porque el juego es muy divertido, pero aparte de que es muy divertido, los personajes son increíbles, y bueno, pues ya los pueden encontrar en un montón de lugares, ¿no? Exactamente, están llegando, entonces lo podemos encontrar en tiendas departamentales, autoservicios y jugueterías. Pues ya saben, donde vean muy colorido seguramente es porque está Animal Jam, y ¿por qué les va a llamar la atención? Porque están espectaculares los personajes, jueguen el juego, de verdad, está muy divertido, pero sobre todo, pues colecciónenlos porque son cosas muy bonitas que pueden tener, conozcan o no conozcan el juego, la verdad, los animalitos están maravillosos, y además, bueno, están difundiendo también de manera muy importante la labor de Nat Geo en torno al cuidado del medio ambiente y que la gente se concientice un poquito acerca de lo importante que es preservar nuestras naturales. Exactamente, sí, tienes toda la razón, que la verdad es que es un juego increíble, no duden en meterse a la página y jugarlo. Muy sano, muy divertido para toda la familia, para todas las edades, Animal Jam está espectacular, Manu, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Juegos Juguetes y Coleccionables.